La CIA es prohibida por la ley americana de matar a alguien. No hay excepciones. La ley es absoluta. Advertencia. La película que verá a continuación no fue hecha por el Departamento de Imagen de la CIA, sino por fuerzas negativas que podrían poner en peligro el sistema de normas que a través de nuestros ejércitos y corporaciones le hemos inculcado. Un agente de la CIA se infiltra de distintas formas. Este señor se dedicaba a reclutar, a tratar de lograr que las personas le escribieran a su programa. Cuando algún incauto le escribía, inmediatamente recibía como respuesta una carta con escritura secreta. Una carta que no decía aparentemente nada peligroso, pero que en el medio de la carta decía plancha esta carta. Y cuando usted planchaba la carta, pues salió un mensaje con escritura secreta donde le daban instrucciones de cómo hacerse agente de la CIA y le daban un buzón generalmente en América del Sur para que usted escribiera las informaciones que ellos le pedían. Así comenzaba a nacer o a forjarse un agente de la CIA. Esa fue la operación de los centinelas por la libertad. La historia secreta de América Latina puede estudiarse a través de la nómina de agentes de la CIA. Durante los últimos 50 años se cuentan por miles los que por un puñado de dólares han asesinado, saboteado y espiado en contra de sus propios países para garantizar los intereses norteamericanos en la región. El objetivo principal siempre ha sido eso, imponer la dominación en el continente y tratar de que los ejércitos nacionales sean mecanismos en los cuales ellos puedan apoyarse para poder realizar sus políticas económicas, sociales, etc. Los años 50 marcaron una época de grandes victorias para la CIA y sus intervenciones en América Latina. El derrocamiento de gallegos y el asesinato de Chalbó en Venezuela, el asesinato de Gaitán en Colombia y la invasión a Guatemala, les garantizaron a los Estados Unidos el control sobre buena parte de los recursos de la región. Pero mientras los pueblos del sur continuaban buscando caminos de soberanía, la injerencia del norte multiplicaría sus acciones, revelando los rastros de una invasión silenciosa, invasión que en Venezuela logró cambiarle el curso a la historia. Yo vi estando preso a gente americana dentro de ese teatro de operaciones, uniformados como americanos, uniformes de campaña. Siempre había agregados militares, desde la embajada norteamericana, incluso la guerrilla urbana secuestró a varios oficiales norteamericanos. Todos los destacamentos estos en los TO, si habían rangers, nosotros sentimos hablando inglés en la montaña allá, en la montaña de Curimagua. La CIA tendría mucho trabajo por delante en Venezuela durante los años 60. En este país una larga dictadura había sido derrocada y las fuerzas progresistas habían jugado un papel decisivo por el restablecimiento democrático. El país pasaba un proceso de transición en espera de la convocatoria a elecciones. Los informes de la Agencia Central de Inteligencia para aquel momento daban cuenta del peligroso arraigo de los comunistas venezolanos entre la población. En Venezuela, el Partido Comunista jugó un importante papel contra el dictador Pérez Jiménez y se ha ganado una posición política privilegiada. Para las elecciones de 1958, Washington se cuidaría muy bien de preparar al candidato de su conveniencia, Rómulo Betancur, un firme aliado del capital extranjero. Diego Cisnero le hace la presentación de Betancur a Nelson Rockefeller, lo hace ver que era el candidato para ese momento de transición de la historia política venezolana. El partido de Rómulo Betancur, Acción Democrática, fue una organización política que se fundó con un espíritu antiimperialista, enfrentada al latifundio y con arraigo en sectores populares. Cuando a mí me inscriben en la Nación Democrática, que me apadrinan un compadre, papá y otro, me entregan un folletico, me dicen, esta es la primera lectura que tú vas a hacer de lo que es la doctrina de Nación Democrática. Y era un librito de cuatro o cinco páginas, un folletico muy pequeño, y comenzaba diciendo, somos un partido de la izquierda revolucionaria. Pero daría un giro radical al perder a sus principales dirigentes durante la dictadura. Rómulo Betancur, a través de hábiles maniobras políticas, lograría ocupar la dirección del partido, convirtiéndolo en un instrumento clave para defender los intereses norteamericanos en la región. Ya Rómulo Betancur venía de su exilio dorado en Nueva York, donde se reunió con el doctor Jovito Villarba, se reunió con el doctor Rafael Cardera, le dieron cuerpo a algo que se llamó Interpacto de Nueva York, bajo la tutela de Nelson Rockefeller. Ese Pacto de Nueva York, cuando ellos arriban a Venezuela, será conocido como el Pacto de Punto Fijo, excluyendo al Partido Comunista de Venezuela, porque la línea internacional que tenía los Estados Unidos era frenar la expansión del comunismo. En aquellos momentos de transición, el vicepresidente norteamericano Richard Nixon llega de visita a Venezuela, convencido de que sus muchachos del Pacto de Punto Fijo le habrían preparado el mejor de los recibimientos. Pero se encontró con un anfitrión inesperado. En esa época vino Nixon, pero el repudio que tuvo en el país fue grandísimo. La ciudad de Caracas se volcó y repudió de una manera grande a Nixon. Pero Nixon no andaba solo. Junto a él, presenciando las manifestaciones de repudio, se encontraba un experto en materia de espionaje, que llegaría a ser el segundo al mando de la CIA. Se trataba de Vernon Walters. Las protestas de las que fueron blanco lo sorprendieron tanto como a los analistas de la agencia. La violenta reacción a la gira de Nixon no podría haber sido tan intensa si los agitadores comunistas no hubieran sido capaces de capitalizar el latente sentimiento antinorteamericano. El ultranacionalismo parece ser el más grave problema confrontado en el área. Nixon y Vernon Walters presentarían un informe que serviría para delinear los cambios de la política norteamericana hacia Venezuela, donde Betancur jugaría un papel clave. Con mano firme, sin temblor en el pulso, ni vacilación en la empresa moralizadora, se castigará sin contemplaciones los delitos del peculado, del tráfico de influencias, del porcentaje corruptor. Una vez que Betancur gana las elecciones, la prioridad era dotar al gobierno de un efectivo aparato policial que le permitiese resguardar los intereses del norte haciéndole frente a los comunistas. El pupilo de Rómulo Betancur, Carlos Andrés Pérez, sería nombrado ministro de Relaciones Interiores. Una estrecha colaboración con los organismos de seguridad estadounidenses marcaría su gestión al punto que un agente de la CIA sería su mano derecha. Las primeras acciones de Betancur se alejaron de las aspiraciones sociales de los sectores más pobres del país. Había una situación política de crisis que se expresaba en la rebaja de los precios del petróleo. Era una crisis económica seria que obligó a Betancur a rebajar los sueldos y salarios de empleados y obreros y a crear una crisis social política. En Acción Democrática había un ala de izquierda. Allí comenzó a distanciarse todo un grupo de dirigentes de Acción Democrática. Comenzaron a distanciarse de las políticas de Rómulo Betancur y esto dio origen a la fundación del movimiento de izquierda revolucionaria. La fundación democrática se divide, el país también se dividió en dos toletes completamente, en dos propuestas. Una manteniendo el proyecto viejo encabezado por la vieja guardia de Acción Democrática y una propuesta nueva. Comienzan una serie de luchas por las reivindicaciones populares con un programa revolucionario y el MIR al lado del Partido Comunista encabezan todas las luchas de enfrentamiento contra el gobierno de Rómulo Betancur que cada día va desarrollando una política más represiva. Tras las divisiones en su seno, Acción Democrática perdió la popularidad que la acompañó en otras épocas y recurrió al arma que le quedaba para controlar la calle, el uso de la violencia. Llegaba la policía a pegar y a darle rolazo, tiraban bombas lagrimógenas, presos, heridos. No estaba permitido manifestar, no estaba permitido expresarse ni nada. El gobierno de Rómulo Betancur ametralla y masacra en la Plaza de la Concordia una manifestación de desempleados. Esa manifestación fue reprimida, ahí murieron cuatro desempleados y hubieron varios heridos. Iba perdiendo las masas en las organizaciones de masas. Los sindicatos, por ejemplo, comenzaron a perder los sindicatos, comenzaron a perder las organizaciones de masa estudiantil. Como respuesta a esto, Acción Democrática formó las bandas armadas de Acción Democrática. Llegaban a los sindicatos donde estaban perdiendo las elecciones y hacían un acto terrorista allí contra esas elecciones para evitar que se demostrara su pérdida. Esa es como una respuesta, porque si ellos ven que está organizado este sector, bueno, ellos de alguna manera tienen que organizarse y se organizaron en banda. Una de las dirigía Soto Socorro y la llamaban la Soto Polo, que cuando había una manifestación ellos salían con cabilla. Las banderas de ellos, el acta de las banderas eran cabillas. Lo buscaban en su casa, los sacaban y se los llevaban presos o los mataban. Eso era una práctica ya corriente de las bandas armadas de Acción Democrática. Una organización represiva completa que para mí tenía su base en núcleos internacionales donde participaba la SIE. Como ya se habían dado muchas evidencias de la acción represiva de Betancourt contra las manifestaciones, muchas de esas manifestaciones ya estaban comenzando a ser defendidas desde la propia manifestación con las primeras acciones de autodefensa, que se llamaron entonces en aquella época. Entonces la idea era evitar que esa manifestación pudiera generar alguna acción de violencia. Bueno, de pronto llegó a la Guardia Nacional, pie, rodilla en tierra y le echó plomo. Ahí fue cuando definitivamente recogiendo heridos, sacando heridos, arrastrando muertos y sacando heridos, dijimos, muchos dijimos, no, definitivamente la acción no es la manifestación, la acción es otra. Entonces comenzamos ya, de una manera más o menos organizada, a participar en el proceso de irse comenzando a armar. Se realiza el tercer congreso del Partido Comunista, donde se discute la vía de la lucha armada para la liberación del país y la profundización de la democracia y al socialismo. Allí surge la lucha armada y muchos se fueron a las guerrillas y surge el frente guerrillero José Leonardo Chirino. El partido llamó a la resistencia y aparecen los primeros fusiles, porque en ese tiempo era el FN-30. Una cantidad de revolucionarios, de guerrilleros, que más tarde formaron parte de los frentes del país, los frentes que se crearon en el país, en el oriente, en la zona central del país, en el estado Miranda, y en el centro y en los llanos, sobre todo en la zona del Ara. Nacía la guerrilla en Venezuela, contagiada por el reciente triunfo de la Revolución Cubana, que un año antes había logrado derrocar al dictador Batista. Al rápido crecimiento de la guerrilla venezolana, respondería Washington con sus propios planes. Va aumentando lentamente la participación del intervencionismo norteamericano, siempre acompañado, esto es bueno decirlo, del sionismo de la policía israelí, que tiene la manera de infiltrarse muy fácilmente, porque tiene sus colonias aquí, porque tiene relación con todos, incluso con Ada y con Copay, tenía su relación perfectamente desarrollada. Los acontecimientos en Venezuela eran seguidos bajo la atenta mirada del norte. El presidente norteamericano Eisenhower estaba a punto de terminar su mandato y ser sustituido por Kennedy. Pero antes de abandonar la presidencia, dejaría listos los planes de intervención para la región. En Cuba, tras una larga lucha, el movimiento revolucionario había logrado derrocar al dictador Fulgencio Batista. A diferencia de Betancur en Venezuela, Fidel no se plegaría a los mandatos de Washington, y la Revolución Cubana realizaría profundas transformaciones económicas y sociales. Derrocar la naciente Revolución Cubana se convertiría en objetivo de la agencia y sus aliados, quienes pondrían en práctica un plan que no tenía motivo aparente para fallar. Cuando John Kennedy llega a la presidencia el 20 de enero de 1961, hereda un proyecto. Es decir, el proyecto de invadir a Cuba. Es decir, no es un proyecto que él ideó, es un proyecto que él heredó de la administración de Eisenhower. En 1954, la CIA organiza el derrocamiento del gobierno de Guatemala, el gobierno de Jacobo Arbenz, mediante un operativo que ellos denominaron Operación Éxito. El grupo de agentes de la Operación Éxito, que habían derrocado a Jacobo Arbenz en la década pasada, fue reunido para poner en marcha el plan de invasión a Cuba. Uno de los autores del plan fue el propio jefe de la estación de la CIA en Venezuela, Jacob Esterlin. Van a buscar los mismos oficiales, los mismos jefes, los mismos personajes, las mismas ideas. El proyecto Pluto tuvo varias etapas. Se iban a entrenar a un grupo de paramilitares para que se infiltraran en Cuba y organizaran la guerra dentro de Cuba. Todo esto se vino abajo por la sencillísima razón que la Revolución Cubana, ya en mayo de 1959, estaba realizando la reforma agraria, estaba repartiendo 100.000 títulos de propiedad, estaba confiscando las tierras a los grandes terratenientes y latifundios. Todo esto va a desarticular el proceso contrarrevolucional. Entonces, ellos van a tener que articular la idea de organizar una acción militar. Me enteré que se estaban entrenando unas fuerzas que no sabíamos dónde era para ir a combatir a Cuba. Entonces, me enrolé en esa fuerza que más tarde se convirtió en lo que se llamó Bahía de Cochino, cuando nos trasladaron y resultó ser el país Guatemala. El mes de abril de 1961 desembarcarían 1.400 mercenarios comenzando la invasión de Playa Girón, que para sorpresa de Kennedy se convirtió en una gran derrota militar en la historia de los Estados Unidos. Se producen los hechos del 15 de abril. Hubieron una fuerza aérea con insignias cubanas a los aviones y bombardean los aeropuertos nuestros aquí de Ciudad de Libertad, San Julián y Santiago de Cuba. Una maniobra cínica muy descarada, muy baja, por supuesto, sin aviso previo. El 16 de abril desembarcaron por esta zona donde había barcos portaaviones, barcos con pertrecho de guerra, barcos que estaban manipulados por norteamericanos. En realidad no eran como parte de ellos, que fueron los mercenarios pagados por la CIA, pagados por el imperio para agredir a Cuba. En nuestros barcos venían munición, venía combustible, venía la famosa estación de radio para transmitir al pueblo de Cuba. Desembarcaron de la partera y después tomaron posición en esta dirección. Tiraron la ofensiva hacia acá en lanchas rápidas, en lanchas estas, porque los barcos de ellos estaban estacionados de la parte de atrás de la bahía, allá. El comandante jefe se da cuenta que el plan es crear una cabeza de playa para articular un gobierno que rápidamente lo iban a tratar de poner aquí en tierra y que se pudiera reconocer por la organización de Estados americanos. Por lo tanto, la orden que se dio era que teníamos que avanzar, avanzar, avanzar para liquidar la invasión en el menor tiempo posible. Cuando nosotros tiramos la ofensiva, ya ellos entonces empezaron a reembarcarse, a tratar de impedirse el capturado. Entonces los aviones de ellos lograron hundir el barco nuestro donde llevaba toda la munición, el combustible, los equipos de radio y demás. Quedó más remedio que tirar, esconder el fusil y entonces internarse la mayor parte en la selva a tratar de escapar y entonces vino la de Bacle, de Bahía de Cochino. Las armas del invasor, aviones con falsas insignias cubanas, se estrellan contra el coraje y la conciencia revolucionaria de nuestro pueblo. Raya Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. Cuando las denuncias llovieron sobre Kennedy por haber auspiciado las acciones de aquella invasión, este echó mano del principio de la negación plausible previsto en los planes de la CIA. Pero poco le duró la mentira, pues Fidel había logrado capturar a 1.189 mercenarios y Kennedy pasó la vergüenza de verse obligado a pagar 53 millones de dólares en medicinas y alimentos a cambio de recuperar a sus buenos e inútiles muchachos. Mientras todo eso pasaba aquí, en las Naciones Unidas, el canciller de la dignidad era acusado directamente a los americanos de ser los protagonistas del ataque a Plague de Grón, de ser los que inventaron esta situación, los que armaron, los que financiaron, los que dieron todos los recursos para... Inclusive los cubanos, los mercenarios, los matones que se fueron aquí no tenían portaaviones, no tenían aviones B-26, no tenían esos recursos que solamente lo podía aportar el imperialismo. El imperio no se resignaría ante aquella derrota y prepararía nuevos planes de ataque contra la Revolución Cubana y los movimientos de liberación en el continente. Tres meses después de la invasión a Playa Girón, la casualidad quiso que los nuevos planes de Kennedy para la región salieran a la luz. El distraído embajador de los Estados Unidos, Teodoro Moscoso, a su paso por la Universidad Central de Venezuela, perdió ciertos documentos que revelarían detalles del nuevo plan. Empezó a correr un rumor, un Moscoso entró a la Universidad, está reunido con el rector. Nos pareció medio reunido con el rector. Todo el mundo salió originalmente de toda la facultad, hace como si hubiera corrido pólvora. Alguien dijo, ahí está Moscoso. Bueno, ahí está Moscoso fue volarle como avispa. Cuando llegamos a Arquitectura estaba el carro negro abajo con su chofer y claro, fueron llegando estudiantes de todas las facultades. Una afluencia como general que rodearon el carro. Habrían allí unas 1.500 personas. Allá arriba se quedaron el decano y las otras autoridades, decadales, miembros del consejo de facultad, etc., etc., montados allá arriba, trincherados con Moscoso. Y el carro de Moscoso ahí. Nosotros revisamos el carro porque se ven armas, una cosa de esas. Y encontramos ese maletín con ese botón de documentos. Eran documentos que tenían que ver con planes de reacción a Cuba. Por eso fue que se los mandaron a los cubanos. Ese maletín con toda esa documentación llegó a manos del Che que estaba realizando una conferencia en Punta del Este. E hizo la denuncia. Estaba el Plan General de Contrainsurgencia. El Plan General de Contrainsurgencia fue llamado en los aspectos sociales Alianza para el Progreso. Pero ese era un aspecto del asunto. Es como lo equivalente un poco a lo que hoy es el Plan Colombia, ¿no? Que tiene varios aspectos y tiene un aspecto específicamente de contrainsurgencia en el caso ahora de la guerrilla. Así era en aquella época. La Alianza para el Progreso fue ayuda económica. Eso lo aprueba el presidente Kennedy para detener la influencia del socialismo que tenía su ejemplo reciente aquí en América Latina con Cuba. Entonces era muy importante entonces golpear todo lo que significara la presencia y la solidaridad con Cuba. Siguiendo los alineamientos del plan de Kennedy, Rómulo Betancur corrió a la OEA a pedir sanciones contra Cuba en un gesto tan lacayo que su propio canciller se negó a secundar. Ignacio Luis Arcaya no quiso aceptar el planteamiento del presidente Rómulo Betancur de ir a acusar a Fidel Castro en la conferencia de San José de Costa Rica. Sino más bien lo que hizo fue ir a defender a Cuba en contra de Estados Unidos y sacaron a URD del gobierno. Finalmente, Betancur rompe relaciones con Cuba y se prepara para recibir a Kennedy, quien con su visita avalaría al presidente venezolano como un líder ejemplar, ejemplar para los intereses del norte. Tras los aparentemente sanos compromisos de la Alianza para el Progreso, se escondía un elemento que saldría a la luz muchos años después, la creación de una oficina de seguridad pública en Caracas, a través de la cual la CIA y el Pentágono dirigirían los aparatos represivos de Venezuela a su antojo, sembrando de muerte, torturas y desapariciones el país. En Venezuela, los frentes guerrilleros agrupados como Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, las FAL, ven crecer aceleradamente sus filas desde 1960, pero los rebeldes que luchaban por un cambio social no eran solo civiles. En el seno del ejército, una corriente de oficiales también formaban parte del movimiento que proponía por un cambio de rumbo en el país. Los mandos militares de los principales batallones estaban en manos de puros muchachos antiimperialistas. Y para Estados Unidos es una preocupación que haya un ejército, un país petrolero, que los mandos militares estén en manos de antiimperialistas. Y los nombres se pueden citar, pues, el macho Prada, el macho Vargas, Moralito. Los hombres de mi generación, la llamada generación del 60, no solamente estudiantes, obreros, campesinos, sino también muchos militares. Estuvimos en Venezuela enfrascados en una lucha revolucionaria. No había un caso en que salieran vecinos a protestar, por ejemplo, obreros a protestar, estudiantes a protestar, que no fuera reprimida implacable y duramente con el costo de centenares de muertos y heridos durante todos estos años. Por cualquier cosa hacían preso una persona. No todas las Fuerzas Armadas estaban de acuerdo con esas acciones anticomunistas y contrarrevolucionarias que tenía el gobierno en esa época, hasta tal punto que se producen los estallidos y las insurrecciones militares de Puerto Cabello, Carúpanos, que fueron insurrecciones muy importantes. Eso era todos los días que había protestas y había muertos y heridos, había destrozos, había de todo. Y eso fue lo que nos llevó tanto a Carúpanos, a Puerto Cabello, a la rebelión. Nosotros pensábamos en esa época, porque fue una mayor profundidad de desarrollo social y apoyado, por supuesto, en las armas del pueblo y en las armas revolucionarias. Fueron tres días muy fuertes, de una ocupación y de un enfrentamiento militar muy duro. Una vez que, el tercer día prácticamente se llama la rendición, hubo un grupo de infantes que dijeron que ya no se iban a rendir. Yo dije que yo tampoco y que había la posibilidad de salir por la trinchera hasta Valencia. De ahí logramos meternos al monte, ese grupo, y salimos nueve, salimos a Valencia dos días después. Desde 1960 hasta nuestros días no se había dado una circunstancia como esa. El grueso de la oficialidad es contenido antiimperialista. Por eso es de suponerse, y muchos confunden, que cuando Estados Unidos ve a Venezuela en la mira como un objetivo principal, se trata de los discursos de Chávez. Es en primer lugar por la forma como está organizada la Fuerza Armada ahorita que los mandos principales son antiimperialistas. Aunque los levantamientos de Carupano y Puerto Cabello fueron derrotados, muchos oficiales y soldados seguirían luchando desde la montaña por derrocar al régimen de Betancur, sin saber que detrás del gobierno se encontraba un gran apoyo norteamericano, cuya misión militar en Venezuela llegó a ser la mayor de toda América Latina. Así, la Escuela de las Américas contribuyó poderosamente a formar cuadros policiales y militares en contra de la Revolución Venezolana. Fuerza Armada 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 que crearon las fuerzas especiales de contrainsurgencia, que aquí se llamaron cazadores. Los batallones de cazadores surgen en el año 62. El batallón de cazadores viene a ser la punta de lanza para acabar con los grupos insurgentes a nivel urbano y comienzan a conformarse en el año 62, que va una gran oficialidad del ejército venezolano a especializarse en la Escuela de las Américas en Panamá. Ya ese batallón de cazadores comienza a operar como operaban las columnas guerrilleras, como operaban las escuadras guerrilleras, es la contraparte de lo que es una guerrilla. Que eran grupos de 15, 20, 30, 25 personas, comandados por un teniente y su teniente, apoyados con los helicópteros. Entonces cuando se daba un detectado por una información, ellos inmediatamente cercaban territorialmente y tiraban hacia la montaña y hacia la llanura pequeñas incidencias. Eran pequeños grupos bien entrenados militarmente, físicamente, con dominio táctico y con una ideología anticomunista, con tenientes y subtenientes ya educados en la política contrainsurgencia y eso fue lo que aplicaron allí. Esos grupos de cazadores, mira, en verdad que, mira, nosotros les lavaron el cerebro diciendo que nosotros éramos asesinos, que violábamos mujeres, que violábamos, que hacíamos desastre con los campesinos. No eran solamente oficiales, se llegaba el momento en que sacaban hasta 50 y 100 campesinos a entrenarlos afuera, de manera secreta. No formaban parte de esos que van formalmente para las escuelas. De verdad que allá sí se entrenó de una manera sistemática el cuerpo militar y policial venezolano para la represión. Los métodos de la injerencia en Venezuela no conocieron límites. Echarían mano de las más modernas herramientas tecnológicas. Campesinos vieron con asombroso temor el descenso de un aparato redondo, bastante luminoso y herméticamente cerrado, de cuyo interior se emitían sonidos similares a un gran reloj. Me muestro así, para que no veas aquí es donde cayó el satélite. Y ahí sí se enterró. Esto es un palo muy grande que había, ya se acabaron. Por aquí había un palo que se partió, a lo que se enterró. Cápsula espacial de Estados Unidos, hallada por varios campesinos en Guaramito. El aparato fue inutilizado a machetazos. Sacamos el primer maletín y sacamos el otro maletín y le abrimos el hueco al azúcar para adentro. Ya entonces veía la maquinaria. Entonces le dije, eso no lo toquemos porque esa maquinaria puede servir para algo eso, pero es que esto qué. Al tomar contacto con el suelo, desenfundaron sus machetes y procedieron a inutilizarlo, rompiéndolo en muchos pedazos y extrajeron de su interior pequeñas cámaras fotográficas, las que también inutilizaron. Yo reconozco esto aquí, y por aquí así, porque esto si cayó o se enterró, entre el caño, está por aquí. A mí me parece que estos eran los maletinos donde iban los flotantes, estos que van a creer aquí. Y claro que por este lado era cartón de piedra. De la investigación, se hizo cargo la Dirección General de Policía, organismo que procedió a la detención preventiva de varios campesinos para las declaraciones correspondientes. Hijo, lo que yo quiero, es que mañana cuando llegue el gringo, un americano que viene, me dé de estaciones cómo estaba ese aparato. Le dije, no hombre, eso se lo entrego enterito otra vez. El portavoz de la NASA dijo que el objeto no pertenece a esta agencia, que la NASA rastrea cada objeto que tiene en órbita y que la caída la hubiese descubierto si hubiese estado a los alcances de su radar y del modelo de emisión de radio. Porque dos gringos, y yo creo que lograron, casi hace cuenta, con tantos satélites que mandaron, hace cuenta dónde están las cosas de Venezuela, el petróleo, las minas y todo, y las fuerzas. Entonces, para ellos es fácil, acabarnos. Pero tengo a Dios, en Dios y los cielos, y la Santísima Virgen María, que nunca nos veremos en manos de los gringos, porque es una plaga mala, distribuidora. Tras la derrota de la invasión a Cuba por Playa Girón, la CIA iría de fracaso en fracaso en sus planes contra la Revolución Cubana. En Florida, la agencia había instalado la mayor base de operaciones de su historia en territorio norteamericano. La estación JM Wave, donde más de 600 oficiales estaban al mando de 4.000 agentes. Pero ninguna de las acciones terroristas que realizó la gigantesca estructura, pudo destruir la Revolución Cubana. Kennedy comenzaba a comprender que Cuba no era derrotable por la vía del sabotaje. Y ese es el Kennedy, que entra en 1963 tratando de buscarle una solución al conflicto con Cuba. Estaba tratando de establecer algún tipo de diálogo, para buscar una agenda de conversación con Cuba. Es precisamente esta información la que llega a oídos de la Contrarrevolución Cubana de Miami, de la mafia cubana de Miami. Lo que finalmente destruyó a Kennedy no fue Cuba ni el comunismo, sino una bala disparada en su propio país frente a las narices de todos sus organismos de inteligencia. El supuesto asesino fue capturado y silenciado delante de la policía. Un doble crimen perfecto, al mejor estilo de la CIA. Bueno, yo seguí la investigación del asesino solitario. Y lo que hice fue investigarlo, pero no a partir de las informaciones nuestras, porque nosotros no conocíamos a Lee Harvey Oswald. No, a partir de los archivos desclasificados en Estados Unidos. Y empecé a encontrar toda una serie de evidencias. Harvey Oswald era un veterano agente de la CIA, reclutado en el año 59. Estuvo en la Unión Soviética, cumplió tareas de inteligencia en la Unión Soviética. En 1962 regresó a Estados Unidos. Y ahí se vincula con el centro de la CIA que hay contra Cuba, en Nueva Orleans, y se vincula con las organizaciones contrarrevolucionarias de origen cubano. Y empieza su relación con ellos. Empieza a visitar los campos de entrenamiento que tiene la CIA allí. De pronto Lee Harvey Oswald cambia su línea de conducta y se convierte en un aparente simpatizante de la Revolución Cubana. Y de buenas a primeras trata de inscribirse también en el Partido Comunista Norteamericano. Saca una visa, intenta viajar a Cuba a través de México. Allí, por supuesto, no le dan la visa. El Partido Comunista no pudo viajar a Cuba. Porque él hacía que diría que Oswald viajara a Cuba. Bueno, para documentar sus relaciones con los cubanos. Ahora, el hecho cierto es que inmediatamente que asesinan a Kennedy, se desencadenó una gran campaña. Una campaña donde inmediatamente todas estas cosas surgen a la luz pública. Que Oswald era un procastrista, que Oswald era un simpatizante de la Revolución Cubana, que Oswald había estado en México, que se había entrevistado con este negro pelirrojo oficial de la inteligencia cubana, en la misma embajada, que allí había recibido el dinero para matar a Kennedy, y que, bueno, se debía invadir a Cuba. Es decir, comienza una feroz campaña a partir del 22 mismo de noviembre, mismo día del asesinato de Kennedy, que las autoridades norteamericanas no le van a quedar otra alternativa que parar en los primeros días de diciembre. ¿Por qué? Porque no tenían base. Si no había manera de probar aquello. Se ha inventado toda una serie de razones para explicar el por qué las autoridades norteamericanas pararon aquella campaña. Pero la verdad, la realidad, es que aquello no tenía ni pies ni cabeza. Ni existen negros pelirrojos, ni los negros pelirrojos son agentes de inteligencia, porque se supone que los agentes de inteligencia sean gente común y normal, que pasen inadvertidos, ni las cartas pudieron ser documentadas, ni Oswald pudo viajar a Cuba, y está claro que ni Oswald pudo haber realizado los cuatro disparos con el fusil, que no servía para absolutamente nada, que dicen que lo ocuparon. La construcción de una falsa identidad, tal como lo hicieron con Lee Harvey Oswald, sería un mecanismo muy utilizado por la agencia para infiltrar sus agentes en todo el continente. El movimiento revolucionario venezolano sería blanco de esas infiltraciones. Washington no podía darse el lujo de que el codiciado suministro petrolero que le llegaba de Venezuela se fuese a poner en peligro por un puñado de guerrilleros que amenazaban con repartir riquezas entre los más pobres. Y la CIA tenía un papel muy clave en penetrarlos, recolectar información, preparar la información para los militares y los policías, Los métodos son primero conocimiento, acercamiento. Tú ves que un tipo es de izquierda, hace un comentario de izquierda, se le acercan, amistad, y empiezan a trabajarlo. Es un trabajo, la inteligencia es un trabajo largo. Puede ser de meses o de años. Hay un caso que es menos conocido, pero también es conocido, y es de Adolfo Menjar, lares. Este sujeto se infiltró en la falda. Él llegó a estar presente en la conducción de una fuerza especial que tenía la Fuerza Armada de Liberación Nacional. Es el responsable de la muerte, directo, fue el que dio la orden, de la muerte de Iribarren Borges. Fue secuestrado y fue muerto estando secuestrado. Él tenía una posición en el gobierno muy importante. El asesinato de él constituyó una noticia conmovedora en la sociedad venezolana. Y le permitió a Betancur calificar a los guerrilleros, no de guerrilleros, sino de bandoleros. Los operativos policiales llevaron a la detención de alguna gente y llevan a la muerte de Feli Faría, delatado por Adolfo Menjar, lares, que luego estando preso, él confiesa allí que es agente de la CIA. Este es el tipo de actividad que hace la CIA. Y, por ejemplo, era requerido dar la prueba de mentiras, el detector de mentiras, a todos los latinoamericanos que trabajaban con nosotros. Como parte de las operaciones de contrainsurgencia, se instalaron en cinco lugares del país centros antiguerrilleros, donde no había más ley que el terror, los famosos teatros de operaciones. Estamos en un sitio muy emblemático que se llama el Teo 5, porque era un sitio donde el punto fijismo torturaba, asesinaba a los revolucionarios y al pueblo en general. Aquí, en ese tiempo, el comandante era el señor Bernardo Rigores, en aquel tiempo el coronel Rigores, un hombre que, según lo que yo vi, era un ser despiadado y que le decía a uno que la tarea de él era matar. Tenían en todos los teatros de operaciones delegados de la misión militar norteamericana. Cuando un preso caía, inmediatamente lo golpeaban. Después que lo golpeaban, lo llevaban al Teo. Cuando entraba al Teo, le decían, quiero que sepa que usted, en este territorio, no goza de la defensa de los derechos humanos. Aquí no llega la constitución venezolana. Se lo decían abiertamente a todos los que caían. Es famosa la carpa que había en Cachipo, en el estado monárquico, que se llamaba la carpa de la verdad. Y la llamaban la carpa de la verdad porque ahí torturaban a la gente hasta que dijera, pues, todo lo que podía decir. Yo vi, estando preso, agente americana dentro de ese teatro de operaciones. Uniformados como americanos. Uniformes de campaña. Ahí, en esos momentos, estaba un militar que no era militar venezolano. Generalmente, uno caracteriza a la gente. Yo recuerdo que cuando ya me llevaban en el helicóptero, él sacó un cuchillo. Un cuchillo de esos militares que tienen sierra por arriba. Bueno, entonces sacó un cuchillo. Pero claro, él no hablaba. Quienes hablaban eran los oficiales. Pero el tipo estaba ahí. Pero yo sí desde ahí dije, no, este tiene que ser de los asesores norteamericanos que están aquí en el país. Nosotros tuvimos un enfrentamiento ahí con un grupo de tipos. Y los discos que teníamos con los campesinos de la zona eran bichos norteamericanos. ¿Entiendes? Y sentimos hablando de esos carabineros ahí, pues, ¿no? Y las torturas, el área que hacían en los comandos de guerrilleros eran, ¿cómo se llama? Eran que los formaban esos rangers, pues, ¿no? Y los cazadores aquí los dirigían los rangers. Esos que estaban en el frente. Claro, no se metían de repente en el frente de eso porque si no estaban frente a los grupos de comando eran los que mandaban a la gente que los instruían lo que iban a hacer, pues, ¿no? Eso y tenemos otra información, pues, ¿no? ¿Qué de esos americanos están metidos aquí? Desde hace muchos años, pues, ¿entiendes? Y en la medida en que la guerrilla va aumentando aumenta más el intervencionismo hasta que llega el periodo de 1964 cuando Raúl León toma el poder. Aquí la cosa sí es bastante grave. Allí es donde hay 2.000 desaparecidos y los 2.000 desaparecidos son fundamentalmente en tortura. No me estoy refiriendo a muertos en combate, a muertos en las cámaras de tortura, en los 5 saiteos que habían en Venezuela. Los años 60 son para Venezuela la época en que surge el fenómeno de las desapariciones forzadas. Campesinos, luchadores sociales, dirigentes revolucionarios que tras ser capturados por la policía o el ejército nunca más se supo de ellos. Un fenómeno que surge precisamente cuando los agentes de la A y D comienzan a dirigir las políticas de contrainsurgencia en Venezuela. Los aparatos represivos del Estado utilizados directamente para sembrar el terror porque la figura del desaparecido es una figura que se crea en Venezuela que no es en Centroamérica ni en Sudamérica es creada en Venezuela y además entonces utilizaban a la Digepol que era la policía política del Estado y a los militares. El profesor Alberto Lovera fue detenido por la Digepol en las calles de Caracas en 1965 asesinado y su cuerpo lanzado al mar atado a un ancla. Pero el cuerpo flotó y se enredó en la red de un pescador que estaba allí en esa zona y lo sacó cuando sacó se vino el cuerpo pegado a la red y bueno apareció la foto esa que aparecía el cuerpo en la playa Lechería sobre las piedras. El del profesor Lovera es apenas uno de los dos mil casos de desapariciones con las que el terrorismo de Estado enlutó a Venezuela en los años 60 con prácticas importadas del norte. Durante los años 60 la CIA tuvo un gran éxito en Venezuela contra la guerrilla. La CIA descubrió un radista clavista perteneciente a la guerrilla residente en Caracas. La CIA pudo entrar donde él mantenía su equipo de radio y sus códigos y pudieron copiar los códigos y luego descifrar ese tráfico radial que él recibía y lo que él enviaba así penetrando las comunicaciones de la guerrilla de forma muy efectiva eso ayudó mucho en lo que eran los éxitos del entonces gobierno de Venezuela contra la guerrilla en aquellos momentos. esa experiencia después la expanden hacia toda América Latina junto con la experiencia de Vietnam por supuesto y creo que lograron éxito en esa política de construcción porque toda la línea del proceso armado con todo lo que se dio en toda América Latina que se dio un proceso armado con el caso de Che Guevara todos esos movimientos fueron derrotados con esa política de construcción. La acción de la injerencia fue mucho más allá de la lucha contra movimientos armados en los años 60 el intervencionismo dejó su rastro en el derrocamiento del presidente ecuatoriano Carlos Arosemena planificó e impulsó el derrocamiento del presidente Juan Bosch en República Dominicana promovieron un golpe contra el presidente brasileño Joao Goulart implantando una dictadura que se prolongaría por dos décadas la CIA intervino también en el proceso electoral chileno impidiendo que el candidato de izquierda Salvador Allende llegase al poder en 1964 el mismo año en Guyana las multinacionales mineras apoyadas por la agencia lograban derrocar al presidente Chedi Yagan destruyendo la primera experiencia de república cooperativista del continente El 4 de noviembre de 1964 se produce un golpe de estado militar en Bolivia liderado por René Barrientos Ortuño un general que había sido el agregado militar de Bolivia en Washington y la CIA vuelve a tomar el control de los acontecimientos que se estaban dando en Bolivia la presencia del Che y de la guerrilla parte a partir del 66 empiezan los preparativos y en noviembre del 66 llega él a la paz los pasos del Che Guevara fueron seguidos por un despliegue conjunto de la CIA y el Pentágono dirigiendo las fuerzas del dictador boliviano tras burlar varios cercos el Che es herido en combate y cae prisionero sería ejecutado y su cuerpo desaparecido por los asesinos la versión que el gobierno boliviano hizo circular sobre la muerte del Che en combate no duró mucho tiempo las evidencias irían sacando a la luz los detalles de una operación de exterminio encabezada por organismos de inteligencia norteamericanos gran parte de los archivos de la CIA en la operación de Bolivia llegaron a nuestro poder los documentos y las imágenes grabadas por los propios agentes norteamericanos dejarían en claro quienes habían capturado y asesinado al Che ¿cómo se llama el comandante? ¡No! ¿qué oportunidad el maestro Sgt. Millard dará a los guerrillas en el futuro? confiados que con la muerte del Che se ponía punto final a los movimientos de liberación en el continente los asesinos descuidaron el silencio con el que habían actuado dejando muchos rastros de su participación miembros de la mafia cubana de Miami se retrataron con los restos del Che las fotos de los Rangers en selvas bolivianas salieron a la luz y el orgullo por aquel crimen contra un prisionero de guerra los llevó a Habana a gloriarse ante las cámaras pero el imperio sacó mal sus cuentas el asesinato del Che lo convertiría en un símbolo para millones de habitantes que en el continente seguirían empuñando la lucha contra una invasión silenciosa en los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste el espíritu revolucionario de mi pueblo la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes luchar contra el imperialismo donde quiera que esté no importa que cada día el imperialismo esté más agresivo los pueblos que han decidido luchar por su libertad y mantener la libertad alcanzada no se pueden dejar intimidar por eso y juntos construiremos la nueva vida la libertad la libertad ap en el la libertad Gracias por ver el video.